No sé por qué te fuiste de mi lado No entiendo cuál fue el motivo de tu engaño Si te di todo lo que a nadie había dado Y ahora tú te vas Y yo me quedo triste y abandonado Y yo me quedo triste y abandonado Amor, mi corazón no deja de llorar Quítame este dolor Pero luego mi amor, sálvete corazón Herido No deja de llorar al saber que te vas Cariño No entiendo por qué ahora quieres tratar Solo mi amigo Y yo sé que jamás, nunca más volverás Ay no Que me tiraste al olvido Con sabor a México Te lo ruego mi amor, salve este corazón Herido No deja de llorar al saber que te vas Cariño No entiendo por qué ahora quieres tratar Solo mi amigo Y yo sé que jamás, nunca más volverás Ay no Que me tiraste al olvido Si yo sé que jamás, nunca más volverás Que me tiraste al olvido Y yo sé que jamás, nunca más volverás Y yo sé que jamás, nunca más volverás Ay no Ay no Ay no Ya no Que me tiraste al olvido Mario Rivera Y Juan Martín Rivera Que cumbia